¡Gekko's Garage! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gekko los saluda! Es un hermoso día soleado, así que pensé en ponerme a observar las aves. ¡Ah! ¡Miren! Son los gemelos, Barry y Carrie. Parece que se divierten. ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Ah! ¡No te preocupes, Barry! ¡Pronto te sacaremos de ahí! ¿Azul? ¡Te haremos una revisión! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡El motor no arranca! ¡Ah! ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sabía que estaba pasando algo sospechoso! ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! ¡Es por eso que su motor no arrancaba! ¡Es muy agradable que tus amigos te visiten! ¡Te ayuda a mejorar más rápido! ¡El pez está a salvo y en casa ahora! ¡Sus amigos debieron preocuparse por él! Bueno, parece que todo terminó bien. ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! ¡No tengan miedo, mecánicos! ¡Solo soy yo, Gecko! ¡Ah! ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¡Ah! ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un espeluznante fantasma de Halloween! ¡Piu! ¡Sea lo que sea, creo que ya se fue! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no, mecánicos! Creo que este taller está... ¡Embrujado! ¡Azul! ¡Esperen un poco! ¡Azul! ¡Camina hacia mí! ¡Ah! ¡El ruido solo se oye cuando te mueves! No hay que tener miedo, temblar o llorar La Rueda de Azul hay que arreglar Un poco de aceite le puede ayudar Y en un dos por tres, ¡el fantasma se irá! ¡Piu! El miedo se fue Ahora podemos decir dulce o travesura ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! Estamos de camino a casa ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? No te preocupes, lo encontraremos ¡Vamos, mecánicos! Busca entre esas flores rojas ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? Tiene que estar por aquí Lo siento, bebé camión ¡No me va a rear! ¡No me va a conectar! ¡No! ¡Lo siento, bebé camión! ¡No pude encontrar tu chupete! ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! ¡Aquí tienes, bebé camión! ¡Ah! ¡Un final feliz! ¡Gracias a todos por su ayuda! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Eric la excavadora viene a su servicio. Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones. ¿Quién quiere ayudar? Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar, pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller. Comenzaremos revisando tu motor, Eric. Dame unas revoluciones... ¡Fuertes! ¡Tú puedes hacerlo mejor, Eric! ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Probemos tu tracción! ¡Tu oruga! ¡Fuertes! ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Ajajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Última parte del servicio, Eric! ¡Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora! ¡Uh! ¡Uh! ¡Necesita un poco de aceite, Amarillo! ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? Te dije que el trabajo sería divertido. Los espero para más trabajo y diversión aquí en el Taller de Gecko. ¡Hola a todos! Hoy es un día ocupado. Bebé Camión y Max el Camión Monstruo necesitan neumáticos. ¿Pero dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! Así que ustedes lo harán, azul y rojo. ¡Ajá, já, já, já! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo que algo no está bien! ¡Vamos, Amarillo! ¡Los neumáticos fueron intercambiados! ¡Está bien! ¡Todos cometemos errores! ¡Hay que poner los neumáticos en su lugar! ¡Ay, no te preocupes, Max! ¡Pronto estará todo en orden! ¡Oh! ¡Puchi! Bebé camión, sabemos que te estás divirtiendo. Pero traes los neumáticos de Max. Tenemos que devolvérselos ahora. ¡Ah, bien hecho, bebé camión! ¡Siempre es importante devolver las cosas después de pedirlas prestadas! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hola a todos! Vicky la camioneta de helados vino a su revisión. Solo estamos haciendo algunos toques finales. ¡Gracias, Amarillo! ¿Podrías darme un destornillador? ¡Con cuidado, mecánicos! ¡Ese tanque está lleno de aire muy frío! ¡Así es como Vicky congela su helado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Ah! ¡No toques ese botón! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos al cajón! ¡A la la la! ¡Vamos al cajón! ¡Suscríbete! ¡Gracias, mecánicos! ¡Ustedes me salvaron! ¡Ahora, terminemos de reparar a Vicky! ¡Gracias, Vicky! ¡Adiós a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia. ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Es Eric la excavadora! ¡Creo que golpeó una roca! ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh, Azul! Sé que la tormenta te da miedo, pero necesitamos tu ayuda. ¡Serás valiente, ¿verdad? ¡No, no puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la fresa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, Azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, Azul! ¡Oh, bien hecho, Azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! ¡Soy el señor Comadreja! ¡Dueño del taller Comadreja! ¡Automatizado para arreglar todo rápidamente! ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Oh! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Mi nombre es Gecko! ¡Ok, Floela! ¡No tardaré mucho! ¡No estoy muy seguro cuál botón inicia el servicio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! ¡Ven, Fiona! ¡Te revisaremos! ¡Este es el problema! ¡El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite! ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! ¡Estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Ups! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gekko! ¡Adiós! ¡Oh, miren mecánicos! ¡Es la familia de camiones! ¡Buenos días a todos! ¿Es un lindo barco el que tienes ahí, bebé camión? ¡Ay no! ¡Un neumático! ¡Se dirige directamente hacia el barco del bebé! ¡Gracias mamá camión! ¡Ahora podemos reciclar ese neumático viejo! ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay más basura! ¡Debe venir de algún lugar río arriba! ¡Vamos! ¡Quédate aquí, Amarillo! ¡Protete el barco! ¡Hay más basura allí! ¿De dónde estará llegando? ¡Señor comadreja! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, Gekko! Estaba tratando de deshacerme de toda mi basura ¡Ay! ¡Los frenos se atascaron! ¡Sí! No debería tirar basura en el río ¡Ay no! ¡Va directamente hacia el barco de bebé camión! ¡Ayúdanos! 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 ¡No debe tirar basura en el río, señor comadreja! ¡Está ensuciándolo! ¡Casi hace naufragar el barco de bebé camión! ¿Un barco? ¡No he jugado con barcos desde que era un jovencito! Tengo una idea La basura se puede reciclar Hacer que las cosas viejas luzcan como nuevas ¡Déjeme mostrarle! ¡Levante el ancla! ¡Cuidado! ¡Aquí viene el gran barco de la... ¡Comadreja! ¡Esto es muy divertido! ¡El río está limpio una vez más! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Oh! Mamá ¡Oh! ¡M divorce! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Anche! ¡Ayúdenme un gran marco! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? ¡Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo, pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno! ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¿Listo Azul? ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Bien hecho Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Oh! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Oh! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay cielos! ¡Necesitas un neumático! ¡Yo puedo arreglarlo! ¡Pero no hay que hacer ruido! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Psus! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Tiko, brin! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Aah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! ¡Oh! 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 Tal vez solo... me acostaré un segundo. ¡Oh! 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 ¡No me siento muy bien! ¡Oh! 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 ¡Ay, amigos! ¡Hoy es el servicio de Carrie el autobús! ¡Oh! ¿Pueden hacerlo ustedes, mecánicos? ¡Ah! 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 ¡Está todo bien! ¡Ugh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué es ese ruido? Estoy bien. Ya me siento mejor. Los mecánicos lo tienen todo bajo control. ¡Gran trabajo, amigos! Bienvenidos al taller de Gecko. Es un hermoso día soleado y rojo va a subir al techo. Instalamos unos nuevos paneles solares. Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller. ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! Estás muy sucio y apenas te lavamos ayer. ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano. ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Sí! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¡Hm! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra. ¡Muy bien! ¡Nos veremos para más información y diversión en el taller de Gecko! ¡Aquí está! ¡Funciona el camión de bomberos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? ¡Vamos a revisarte! ¡No te preocupes, Fiona! ¡Pronto estarás reparada! Iré por mi llave inglesa. ¡Aaah! 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 ¡Qué! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, mecánicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Estás bien, Amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado. Gracias por visitar el taller de Gecko, Fiona. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! Hoy es un día tranquilo. Hacemos la limpieza de rutina. ¿De dónde viene todo ese ruido? ¡Bobby, autobús! ¡No te ves nada bien! ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! ¡Veamos si podemos averiguar qué está mal! Tal vez tu radiador necesite agua. ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡No! ¡Eso no era! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! ¡Ah! 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 ¡Genial! ¡Bien hecho, azul! ¡Bien hecho, verde! ¡Ya te sientes mejor, Bobby! ¡Ya te sientes mejor, Bobby! ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Hola, Bebé Camión! ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Hm! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! ¡Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Y Bebé Camión está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Gracias, Rojo! ¡Y realmente hace calor hoy! ¡Mira hacia allá! ¡El bebé y su mamá van de día de campo, pero el bebé no se ve del todo bien! ¡Vamos, bebé Camión! ¡Déjanos revisarte para averiguar qué tienes! ¡Oh! ¡Ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ay, no! ¡No has estado bebiendo agua, ¿verdad, bebé Camión? ¡Es importante beber mucha agua cuando hace calor! ¡Así está mejor! ¡Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! ¡Pone el lavado de autos en frío, por favor, Rojo! ¡Ahora sí, bebé Camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedes ir a tu día de campo! ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Ahora sí, bebé!